¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, en el vídeo de hoy, es un vídeo que tenía muchas ganas de traer, voy a hablar de mi experiencia en el grado medio de Tekai, de técnico de cuidado de auxiliares de enfermería. El segundo que he hecho, así que vamos a ello. Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar de... vamos a hablar de las asignaturas. Tampoco voy a hablar de muchas cosas más, pero vamos a empezar con las asignaturas. Lo primero de todo, lo dejaré por aquí, ¿vale? Me he dicho un poquillo para allá, todas las asignaturas que tenemos. Curiosidad, este año. Este año solo es un año y medio, ¿vale? Así que os contaré por qué es un año y medio. Es un año y medio porque este año, bueno, este grado sigue siendo ley Loxe, así que eso da unos beneficios y unos inconvenientes. Pero bueno, eso lo dejaremos para el final del vídeo. Ahora vamos a empezar con las asignaturas. Mi experiencia, como ha sido así en primer resumen antes de empezar, ha sido una experiencia guapísima, de puta madre. Mirad, los maestros han sido el cojonudo. He establecido a mitad con ellos muy bien. Muy enrollado, muy bueno, te ayudan todo lo que puedas. Así que por el tema de los maestros, de putísima madre. Son unas putas máquinas. Y por el tema de compañeros, lo mismo. Cojonudísimo. He establecido muy buena amistad allí. Y joder, yo me lo pasé a puta madre. Y cuando he tenido mucha suerte de caer en el grupo de este año, tanto por maestros como por alumnos, porque he sacado muy buenas amistades por las dos partes. Y sí, la verdad que me lo he pasado de puta madre. Todo era súper llevadero por el tema de los maestros, por el tema de los alumnos. Estos he estado de puta madre. Vamos a empezar hablando de las asignaturas. Tengo cuatro libros de apuntes. Y no pensé que a lo mejor no se les está tanto, pero a mí me gustaba hacer apuntes. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero de todo, ¿vale? Vamos a empezar con técnicas de emergencia sanitaria, ¿vale? Técnicas de emergencia sanitaria, que en los libros que no los tengo aquí. Técnicas de emergencia sanitaria es la asignatura más tocha, que lo habréis visto en la hora. La más grande de todas. Y con razón, si no me equivoco, eran 11 horas a semana. Y era una asignatura que abarca muchísimo, tenía muchísimos temas. El libro era así de gordo. Y ves de todo. Ves, tanto como el tema de higiene del paciente, higiene de cómo laboralmente la parte íntima y todo. Hasta la parte más fuerte, que es anatomía, el tema de aprender de todos los músculos. Bueno, los músculos, no todos los huesos. Toda esa parte. Aunque esa parte, para mi punto, la considero muy interesante. O sea, la veo súper chula y todo. Y entonces, para mí me ha llamado mucho la atención a la anatomía del corazón, a la anatomía del aparato respiratorio. Y la verdad es que se te queda bastante fácil. Bueno, la técnica básica de enfermería, ¿vale? Empezamos. Voy ahí. Cuando apunta, bueno, por lo primero que da, por ejemplo, el tema de los primeros auxilios. Los primeros temas que vimos fueron el tema de primeros auxilios. Que es la técnica de AVE, la técnica de ALE, el PAL, saber las diferencias de síntomas, el tipo de hemorragia, el tema de la tensión, la sangre. Y, vamos, digo muchísimas cosas, la verdad que sí, muchas cosas de primeros auxilios. Y, por ejemplo, saber lo que es la regla Paz, la posición, la diferente tipo de posiciones, que hay muchísimas posiciones, que la verdad es que se hagan muy bien por el tema del trabajo de auxiliar. Y sin duda alguna es una puta locura. Hay que reconocerlo, que está súper chulo, el traslado de la víctima, el cómo se va a hacer el RTP y todo. Cómo se lleva el tema de clasificar el riesgo de los diferentes tipos de heridas. Después tenemos eso, empezamos con primeros auxilios. Aquí tenemos el tema de cómo se hace el RTP, tanto en adulto como en niños. Que en la práctica, la teoría está muy bien, pero en la práctica hay que saberlo. Saber lo que son electrocardiogramas, saber los diferentes tipos de, por ejemplo, de parámetros del cuerpo, como es la tensión cardíaca, la tensión respiratoria, la tensión... Entonces, está muy chulo y para mi gusto es bastante bonito de ver. Para, para, para. En vez de decir para mi gusto, voy a hablarlo, como siempre. Para mi gusto es bastante bonito de ver. Por ejemplo, el tema de los huesos, tenemos que saber que el cuerpo está dividido en varios planos. Entonces, por eso, por ejemplo, mira. Aquí tenemos diferentes tipos de regiones corporales, las regiones del cuerpo en general. Entonces, por ejemplo, es que son tantas cosas que se oculta mucho el vídeo, pues joder, coño, decirlo. Y vemos asignatura por asignatura, vídeo por vídeo, porque yo creo que puede ser súper interesante. Y más que lo tengo súper reciente. Si habláis de grado de mecánica, pues no puedo decir tanto, porque hace ya un añico, incluso un año que hice eso. El tema del efecto de la circulación de la sangre. Entonces, esta asignatura, vale. Vamos a hablar un poquito de esta asignatura ya, me estoy quitándome fuera del tema de traqueotomía, son danas orgástricas y todo, que como estáis viendo, estoy pasando páginas porque quiero enseñaros al final, pero... Ah, pero que todo esto es enfermería. Vale, que todo esto... Vale, este libro entero es técnica básica en enfermería, ¿vale? Que es que no me acordaba que no había cuadernos así. Pero bueno, para que lo veáis, pues eso, que está de puta madre. En total, son muchos temas, creo que eran 27 temas, pero bueno. Al fin y al cabo vais a dar lo que os dé tiempo, no os dará tiempo a todo, porque al fin y al cabo son muchísimas cosas. Y yo qué sé, es un tema bastante bonito, la verdad, es la mejor asignatura, no voy a mentir, para mi punto ha sido la mejor asignatura. Mi maestra era una puta máquina y la verdad se ha dicho que su clase la hacía muy amena y entonces es imposible aburrirte con la maestra, que a mí me había tocado, era imposible aburrirte, porque te hacía que te llamara la atención para vender las cosas, y si un maestro sabe dar bien esta asignatura, es la puta locura, porque aunque sea mucha teoría, te hace llamar la atención para que veas el tema de anatomía del corazón, anatomía de los pulmones, cómo funciona un torniquete y cómo sacar sangre, aunque no saquemos sangre, pero está guay si el, por ejemplo, el maestro quiere saber, el maestro, os sobra tiempo y queréis aprender, a lo mejor incluso podes tener que decir, mira, pues si es enfermero, podes decir, mira, pues así se saca sangre, aunque en la puta vida saquemos sangre los auxiliares, pero lo saben, por si te entra la curiosidad, saben tomar atención, el tema de los vómitos, el tema de, eh, eh, bueno, el tema de la ECE, que hay que aprender cuando cagas, con qué consistencia hecha el bildo, y muchísimas cosas, hombre, eso hay que aprenderlo, y muchísimas cosas más, esa asignatura es una puta locura, sin duda alguna ha sido la mejor asignatura, es la que más me ha gustado, y joder, es una puta locura, o vaya a aprender, el tema de práctica, en esta asignatura las prácticas son bastante recurrentes en este tipo de clases de prácticas, porque al fin y al cabo tienes que saber hacer la posición lateral de seguridad, las diferentes posiciones, saber hacer un RCP por si pasa cualquier cosa, o sea, la práctica son abundantes, la verdad, hay que hacer prácticas, y coño, es que eso, hacer prácticas, y prácticas, al fin y al cabo, auxiliar la enfermería, enfermería, todos, en todos lados, tiene que ser prácticas, porque la teoría está muy bien, pero la práctica, tiene que haber más, y ni siquiera alguna, ha estado, eh, una asignatura de puta madre, joder, se me ha torcido la cámara, tío, ahora, bueno, ahora vamos a por la siguiente asignatura que tengo en uno de los libros, que es, se me voy un poco dormilado, es que, esta mañana he madrugado mucho para trabajar, higiene, higiene de entornos sanitarios, bueno, esta asignatura, a ver, esta asignatura, esta asignatura, para mí está bien, pero un poco coñazo, vale, al fin y al cabo, lo que ves mucho en esta asignatura, esta creo que es, la segunda más larga, creo que es de las segundas más largas, creo, creo, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, para mí, justo, esta es un poquito coñazo, aquí da el tema del medio hospitalario, eh, la higiene del paciente, la, la unidad, la unidad de que se, de que está compuesta la, la habitación, todo lo que lleva, los diferentes tipos de camas, por ejemplo, el, a mí todo esto me ha gustado menos, es verdad que esta parte, pues a mí, pues, me ha, no me ha gustado mucho, y esa parte es más pesada, hasta que llega al tema del utensilio, no sé si lo habéis, pero vosotros, si no me equivoco, podéis trabajar, de auxiliar en un criófono, y tienes que saber todos los utensilios que hay en un criófono, que son millones, no son millones, pero son bastantes, son unos, unos cuantos, y entonces, pues, está muy guapo, pues, está guapísimo, o sea, esto sí me ha gustado, a mí, ves tú, esto a mí me ha gustado más, vaya a dar, por ejemplo, lo que son, las diferentes tipos de pinzas, los separadores, paulita, encanada, el intestino, eh, los diferentes tipos de materiales de sutura, o sea, al fin y al cabo, ven muchísimas cosas, porque son muchísimos materiales, ¿Qué da parte de los materiales? Esto sí es verdad, que también da, y yo creo que me ha pasado, a lo que, da, perdona, pero voy a ir saliendo parte del libro, porque si me pongo a saliendo el libro, hago un vídeo de 28 horas, eh, bueno, parte de esterilización, no sé si sabéis, pero el tema de, en los hospitales, en las distintas clínicas, todo se tiene que esterilizar, hasta en contacto con una persona, un ejemplo es, cuando vas a tu arte, pues, tiene que estar todo esterilizado, y lo tenemos que esterilizar, mediante, una, por diferentes tipos de, de paso, pues, ya sea por propósito de agua, ya sea por calor seco, ya sea por rayos gamba, ya sea por, eh, lavadora, manuales, fregadero, o por la, por lío, como oculta el lío, y después había una cosa de, la central de esterilización, ¿vale? Pero es que yo quiero decir un nombre muy, la autoclave, ¿has visto? No me salió. Entonces, pues, al fin y al cabo, eso lo tenéis que saber también, y es curioso, las cosas como son curiosos, y lo tenéis que saber sí o sí. La asignatura es un poco, para mi punto, más tediosa, un poco más pesada, un poco más lenta, pero al fin y al cabo también hace muchas prácticas, pues, tiene que hacer muchas prácticas por el tema de, por ejemplo, hacer las camas, el tema de la limpieza, porque hacer las camas de un hospital, no escogía hacer las camas de tu casa, se queda así, y ya está. No, ahí tienes que llevar un método, tienes que llevar un estilo de, si, bueno, pues, esto lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer así. Tienes que saber dónde va la vagina, dónde va la cimera, la entremitida, el empapador, la cubierta, tienes que saber si lo tienes que poner en mitra, en media mitra, entonces, al fin y al cabo, es una cosa bastante, que tienes que saberlo sí o sí. Bueno, después tenemos, mira, junto que va ligado, me la dio la misma maestra, es el tenis que también, también es bastante buena, técnica de ayuda de ontología, está más tonológica. Vale, esta, aparte sí me gustó a mí, porque he entretenido los dientes, a quien le guste la clínica dentales, ya sabéis que vaya a tener una asignatura de clínica dentales, a quien le guste, pues, tiene que joderlo, pero no es fea, la verdad, va dentro de lo que es caminete de entrada y tú, pero lo que me gusta a mí era los, 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 los planos, los planos de los gramos de los dientes, es que el ortograma, es decir, el ortograma, entonces, la diferente es como sitio de los dientes, la diferente es como se estructura en cuadro cuadrante, la numeración, que al fin y al cabo, nosotros tenemos 32 dientes y de aquí a aquí tiene un número, de aquí a aquí otro, y sabéis que va todo el sitio de la aguja del reloj y cómo empezar, sabéis cuál es el primer, el segundo, el tercer cuadro cuadrante, sabéis si va por número o por letra, porque también tenemos la dentadura de los niños y la dentadura de los adultos, sabéis la fase de la dentadura, al fin y al cabo, estos son cosas, estas cosas son bonitas, esta señatura, la verdad, que no es mucho ahí, esta señatura no es muy larga, todos los diferentes tipos de los huesos que tenemos en la mandíbula, en la cara, los diferentes tipos de glándulas que nos podemos encontrar, entonces, esta señatura, por su parte, pues, no es muy, no es muy largo, entonces, lo vais, a mí me gustó bastante, la verdad, es una de las señores que vivo bastante guapa, y después tenemos instrumental de odontología, que al igual que higiene aquí da, también instrumental, porque al fin y al cabo, tiene que dar diferentes tipos de instrumentos, para poder, para poder coger y saber que utilizar, ya que como sería, tú vas pasando todo el instrumento, tienes que saber que controla dentro del área, entonces, pues, cuando vayan de tinta y se va a ir dentro, creo que va a ser para poder decir, ah, mira, pues esto, 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 lo otro, y es que realmente utilizamos muchísimas cosas, que tú en el momento no sabes qué es, y se utiliza muchísimas cosas. Bueno, para seguir, es que voy parando el vídeo, que si no se, se hace súper largo, no sé si aquí tengo alguna asignatura más, esperarse un momento. Vale, pues no, no tengo más asignatura aquí, os lo vivo fuera. Bueno, después vamos por, si me equivoco ya, por lo que es el tema de la segunda parte, ¿vale? La segunda parte, vamos a empezar con las asignaturas que son más tediosas, que son un poquito más feas, en ese sentido, porque es un poco más largo, y un poco, que a las personas me gustan menos, que son cuatro asignaturas, en total son siete asignaturas, estas tres son más de tema de movilidad, y estas cuatro, pues, meh, son menos. Pero bueno, las dos asignaturas que voy a dar ahora, la maestra también era muy buena, y la verdad es que hacía la clase, la verdad, dentro de lo que podía, la hacía amena, ¿sabes? Dentro de lo que podía, porque es que una asignatura como esta, de operación administrativa, era una asignatura de mucha teoría, y dentro de lo que, como la hacía, lo hacía bastante bien, la verdad, igual que odontología y higiene, pero también, la verdad, va a muchísimas facilidades, y todo, y también, esto también, muchas, muchas facilidades. Operaciones administrativas y sanitarias, bueno, operaciones administrativas y sanitarias, las cosas como son, va sobre operaciones administrativas y sanitarias, vas a ver, todo esto no hace falta ni coja el libro, me cago en un punto, vas a ver, todo lo que va sobre temas de operaciones administrativas, diferentes tipos de hospitales, joder, si quedaba 500 millones de cosas, el tema de, el último tema, como era un poco, un poco de problemas matemáticos, que no es nada del otro mundo, porque molaba más, porque era operaciones administrativas reales, de lo que entraba por lo que salía, lo que se quedaba en la resistencia, entonces, por eso estaba, para mí, un punto bastante guay, y vale, entonces, estaba bastante movidito, tienes que estudiar, pues tienes que saber de diferentes tipos de sistemas hospitalarios, que hay en España y en Europa, que son dos o tres, para saber diferenciarlos, ya os digo, los maestros aquí, ponían muchísimas facilidades, para que el alumno, pudiera entender bien las cosas, y entonces, pues se te quedaba todo clarísimo, entonces, estaba de puta madre, os lo juro, estaba todo de puta madre, a mí, realmente me gustó, dentro de lo que hay, pues era entretenido, de leer, ¿sabes? no era, era una cosa que, dice, tú no me sigues para nada, fui a cabo, si te dedicas a administración, pues, te mandra, y otra asignatura, que creo que va mezclado, es promoción de la salud, bueno, promoción de la salud, es una asignatura, que ves tú, dentro de, dentro de las cosas, bueno, como estáis viendo, como estáis viendo, todo esto, ¿vale? es promoción de la salud, es teoría, volvemos con lo mismo, todo teoría, pero, es una cosa diferente, porque promoción de la salud, al fin y al cabo, tienes que coger, y leer, y leer, y se te quedan las cosas, porque te has hablado de, el tema de, sobre todo toca, psicología, bueno, un poquito de psicología, para ayudar a los pacientes, lo que tienes que hacer, y del tema de las enfermedades mentales, hay un tema de enfermedades mentales, que está bastante guapo, que si, se oculta, y nagai, está muy chulo, hablando de la cemes, de la demencia, de la equidofrenica, de la bipolaridad, no me acuerdo si hago, pero la equidofrenia, sí, y está bastante guapo, hostia, esa parte, a mí sí me terminó de volar, si promoción, si me gustaba, sobre todo cuando llegamos a esos temas, y no sé, promoción, sí que es una asignatura, bastante importante, porque al fin y al cabo, te ayuda también un poco, a saber cómo, conllevar las cosas, cómo saber hacer las cosas, que al fin y al cabo, son muy importantes, en tu, en tu trabajo, como auxiliar de enfermería, y después, tenemos la última asignatura, que, la había, había decidido, pero al fin y al cabo, ya sabéis cuál es eso, y, y sé que a todos, no les gusta, esta asignatura, normalmente no, gusta a nadie, no por nada, porque son asignaturas, coñazo, y es, vale, que ahora no encuentro la página, bueno, no encuentro la página, joder, aquí, aquí, ay, se me escapa, bueno, os voy a explicar un poquito, un poquito, el tema de fall, aquí, mirad, aquí lo tenéis, fall, vale, fall, aquí fall, y, vaya a dar lo mismo, que, que en todos lados, fall, vale, para grado medio, o sea, antes que haya hecho un grado medio, o no se vea lo que es fall, se lo explica un poco, aunque, ya lo expliqué en el superior, fall, formación, orientación laboral, es una asignatura, donde tú vas, a recibir todo lo que un trabajador, debe saber, a la hora del trabajo, nóminas, derechos, deberes, y todo lo que conlleva, esa asignatura, aquí, hay una curiosidad, que es que, este tema de fall, vale, por si alguno ha hecho un grado superior, o sea, quiere convalidar, lo tiene un poco chungo, porque, porque esta ley antigua, es ley LOS, y puede ser que se lo echan para atrás, y la otra que hace de nuevo, eso, aviso navegante, vale, porque yo no me lo ha convalidé, porque me lo iban a echar para atrás, entonces, puede ser que os pase, pero bueno, de todas formas, es una asignatura, que ya sabéis, chicos, que tenéis que, pasarla, nómina, una asignatura pesada, para que decir otra cosa, una asignatura pesadísima, porque a fin y al cabo, es una asignatura de un mes, pero bueno, se pasa, y si lo toco, una maestra buena, nuestra maestra, también, da muchas facilidades, la buonecilla, entonces, pues, se va a pasar más rápido, y si tienes flow, y ganas de compaginar con la teña, pues entonces, os va a ayudar bastante, la verdad, y otra asignatura, que también, es lo mismo a FON, pero, no sé por qué lo diré, no, en dos, se llama Red, relación de equipo de trabajo, que habla sobre el tema de, la relación de equipo de trabajo, y de todo lo que conlleva, trabajar en equipo, una asignatura, que también, es un poco mierda, un poco no es mierda, pero bueno, tenéis que saber, porque a fin y al cabo, te lo exige, así que, hagáis lo que hagáis, o lo tenéis que saber, no tenéis otra, y si no queréis, os jodéis, o lo tenéis que hacer, así que son las dos asignaturas, más feillas, pero bueno, si la maestra pone facilidades, como nos pusieron a vosotros, no va a haber ningún problema, bueno, y ahora hablando del tema de la estructura de grado, el grado está dividido en un año y medio, ¿vale? Empezamos en junio, en septiembre, terminamos en junio, o en mayo, cuando terminéis, y bueno, normalmente, en los institutos hay dos turnos, o mañana o tarde, ya elegía que vosotros preferáis, preferáis, por el tema de trabajo, normalmente, la persona que trabajamos, elegimos tarde, pero según como se prefiera, y cuando se hace la práctica, la práctica se hace en septiembre, porque eso porque es un año y medio, empieza septiembre, y acabamos en diciembre, y entonces, pues la verdad, la práctica no la he hecho, yo os contaré cuando lo haga, pero vamos, creo que me van a ir a Buticia o Madrid, y ya pues, os darán a elegir diferentes tipos de lugares, como son hospitales y residencias, ya lo sabéis, pero también os dan, eh, centros médicos, clínica de dentista, clínica de fisioterapia, eh, para trabajar con personas con discapacidad, con demencia, como que puede ser Alzheimer y todo, entonces hay muchísima demanda de trabajo, eh, os recomiendo meterlo, pues la verdad es que sí, tío, es un grado muy bonito, a que les guste el tema, a que les va a encantar, y si, por ejemplo, queréis, oculta el tema de, cosas de medicina, y queréis seguir avanzando, y por ejemplo, eh, no queréis hacer bachilleros, podéis meterte al grado medio, que os va a encantar, y podéis seguir escalando, y la verdad, que se ha dicho, que yo he salido muy contento, he salido muy contento, me ha gustado mucho, las cosas como son, yo os animo a que hagáis, os animo, porque es que me ha salido, a mí me ha gustado muchísimo, y si tenéis la misma suerte que he tenido yo, de coincidir con compañeros, que os agrupáis, y que les gusta todo lo mismo, y que vais para adelante, como un barco de vela, todos juntos, os va a pasar de puta madre, y si empiñáis a maestro, que también les encanta, lo vais a pasar aún mejor, entonces chicos, pues nada, sin duda alguna, es una experiencia muy bonita, déjame en el comentario, si habéis hecho alguno, este grado, yo tengo muchas ganas, de empezar la práctica, y sin duda alguna, os puedo recalcar, me lo he pasado a puta madre, a los maestros de puta madre, y no perdáis la oportunidad, estudiad mucho, y estudiad lo que os guste, pues como he hecho yo, esto a mí me gustaba, que he metido, porque sí, porque hay que hacer lo que os guste, estudiad muchísimo, y nada, un abrazo a todo el mundo, espero que haya servido de algo, y nos vemos en el próximo, un próximo video, y nos vemos en el próximo video, ¡Suscríbete!